¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien, yo les pongo teniendo un nuevo video Y pues nada chicos, continuamos con la serie survival En la cual cazamos creepypastas de Minecraft Pokedexion Espero que les guste chicos, gracias por el apoyo del anterior episodio También les quería comentar eso Muchísimas gracias chicos, gracias, gracias Yo sé que quieren que siga la serie, así que chicos, como les digo Vamos a seguir con la serie, realmente Como les había comentado en episodios anteriores Les iba a comentar de que, por favor chicos Comenten ahí abajo que quieren que hagamos en la próxima El comentario con más like chicos Es lo que vamos a hacer, básicamente Quieren que hagamos trampas O les gustaría también que hiciéramos lo que diciendo, no sé, o sea De que tratáramos de irnos a otra aldea A buscar cosas, o sea, como les digo A buscar lugares ocultos Que quieren que hagamos, como les digo chicos Hagan un plan de lo que quieren que hagamos Porque realmente, o sea, ahorita no sé qué hacer Con las cosas que han pasado chicos, la verdad es que no sé qué hacer Pero bueno chicos, como les digo Pues vayan haciendo su plan ahí abajo De, andro, ya sé esto y esto y esto Y pues yo lo voy a tratar de hacer en esta serie chicos Y como les digo, chicos, a los que están viendo este video Les voy a comentar chicos, dejen su like para seguir con la serie No sean así chicos O sea, si les gustan los episodios de la serie Les gusta esta serie de suspenso Y todas esas cosas Chicos, no les cuesta nada O sea, no les cuesta nada dejar ese pulgarcito arriba Que realmente no les cuesta Es gratis, o sea No pasa nada chicos Y pues nada, como les digo Dejen su like y suscríbanse Si en el caso que no estén suscritos Y pues nada chicos Vamos a agarrar Porque la otra vez vi que estaba dejando cosas por acá Voy a agarrar chicos Un poquito de iron Si yo, ser iron ¿Por qué Android? Porque veo que solamente tengo un pico Y necesito conseguir también comida Ahorita como les digo chicos También vamos a ir a la lugar de ese ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Vieron eso? ¿Vieron esa mierda? ¿Vieron eso que estaba ahí? ¿Vieron eso? Gracias por ver el video.